Verdaderamente estamos en una situación en donde Bukele, siendo el peor enemigo de Bukele, está por destruirse, está por destruirse, está por destruirse. Ni siquiera sabemos si va a llegar al 2024. Si no llega, será el vicepresidente el que deberá tomar las riendas, porque eso es lo que la ley dice. Si lo que sucede es que el señor Bukele y toda su camarilla de seguidores, usted sabe que yo he considerado que Bukele y todos los que lo siguen ciegamente, sin cuestionarse nada, constituyen una verdadera secta, y en esa secta el Mesías herético es el presidente de la república. ¿Están focalizados o no? Totalmente focalizados. Es decir, son focas. Pero realmente son personas que ya no piensan, ya no razonan, ya no pueden cuestionarse en nada. Están viendo y no miran. Están oyendo y no oyen. Pero acaso a esta parte y a esta porción del tiempo a la que se refiere el mismísimo Cristo cuando dice que oigan los que tienen oídos y podemos extenderlo diciendo que miren los que tengan ojos. Pero es que al final de los tiempos, y no es que yo esté haciendo ninguna profecía de desastre, pero es que aparecen personas como Bukele, que es que son verdaderos anticristos. ¿Mmm? ¡ understood!